¿Qué es lo que se puede desarrollar el periodismo? El periodismo digital y la forma particular que ha tomado, sobre todo con las redes sociales, hace que de alguna manera el periodismo dependa cada vez más de su posibilidad de viralizarse para encontrar un modelo de negocios que sea viable. Esto obviamente impacta en la forma de hacer periodismo y tiene, en mi opinión, algunas consecuencias peligrosas o que en todo caso habrá que seguir analizando respecto de la posibilidad de hacer un periodismo más profundo, más elaborado y que lleve más tiempo de trabajo, que es más costoso y que aparte probablemente tenga menos posibilidades de viralizarse y generar una rentabilidad que le permita a su vez reproducirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!